Hoy voy a grabar un vídeo un poquito distinto. La razón por la que es un poquito distinto es me pilláis honestamente con pocas ganas. Todos tenemos semanas mejores y mejores. Hoy no he tenido ganas de plancharme una camisa, me pilláis con la sudadera y no tengo ganas de dibujar, así que lo voy a hacer con el navegador. Entonces, este vídeo viene porque en LinkedIn me ha llegado este mensaje de Jaime Ernesto, un saludo para ti, en el que, bueno, aparte de decirme que había hecho un curso de Management 3.0 conmigo hace un tiempo. Me hace una pregunta que muchos os hacéis y que muchas veces me llega, que es, oye, pero ¿qué es un Agile Coach? ¿Y cuánto de coach hay en el Agile Coach? ¿Y qué diferencia hay entre un Agile Coach y un Scrum Master? Y aquí hay un poquito de lío, ¿no? Entonces voy a aprovechar esa pregunta, gracias Jaime, para contaros un poquito mi visión, ¿vale? Una de las cosas que ocurre es que no hay una definición canónica de qué es el Agile Coaching y qué es tal. El Scrum Master sí, porque existe la guía de Scrum, de Jeff Sutherland y de Ken Schwaver, los creadores de la metodología, del marco metodológico, del framework. Y, bueno, pues ahí se define el Scrum Master como esa persona que acompaña al equipo en la reflexión, en la mejora continua. Pero Agile Coach es algo que dices, bueno, ¿esto de dónde sale realmente? En el manifiesto no está. En el manifiesto no se habla del Agile Coach y hay muchos marcos como Kanban, pues donde no se habla de la Agile Coach, ¿no? Entonces, mi visión. Cuando empezamos con esto de la agilidad, hace un montón de años, en los años, pues fíjate, en los 90 ya empezábamos a tener equipos haciendo programación extrema, las primeras experiencias de Scrum, hubieron empresas que se interesaron por esta nueva forma de hacer las cosas. Pero, claro, partíamos de una situación en la que teníamos a desarrolladores, en aquel momento programadores, coders, ¿no? trabajando en cubículos a los que se les alimentaba con diagramas UML y, bueno, pues me los tienes que terminar para el final de la noche y no hables con el arquitecto porque te conviertes en estatua de sal, ¿no? Entonces, de repente a estas personas se les dice, tenéis que ser un equipo, crossfuncional, trabajar en ciclos, hacer productos mínimos, aunque no existía aquella terminología todavía, tenéis que revisaros entre pares y, bueno, pues como no nos sale y no sabemos hacer esto, decimos, oye, ¿qué tal que traemos a alguien que sí ha trabajado así? Y ese alguien nos ayuda a aprender a trabajar así. Y ahí es donde empieza a surgir esa figura del coach. Pero aquí quiero hacer una salvedad importante y es que coach se utiliza en este entorno o en este contexto en el sentido que le dan los americanos a coach, que es el entrenador, ¿vale? El coach de baloncesto, el coach de béisbol, ¿no? No el sentido que posteriormente se le ha dado al life coach o a lo que la Federación Internacional de Coaching entiende por coaching, digamos, propiamente dicho hoy en día, ¿no? Donde tenemos las escuelas que muchos conocéis, pues el coaching sistémico, el ontológico, el coactivo, este trabajo que se asemeja a un tipo de terapia, que tiene sus raíces en la psicología. Pero cuando empezamos con la figura de coach en la agilidad es, oye, traemos una persona para que cree un equipo e entrene a un equipo. Igual que cuando la típica película americana de 4 o 5 inadaptados que juegan muy mal y entonces llega el coach y los convierte en un equipo y al final ganan el partido, ¿no? Pues esa idea de coach, ¿no? Fijaos, en ese sentido de la figura del coach no como necesariamente la persona que tiene una reunión one on one y te hace preguntas poderosas y te ayuda a marcarte tus objetivos vitales, que luego pues hay una figura de, hay una habilidad de coaching que podemos utilizar con los equipos. Pero hay un libro que os voy a recomendar y aquí pues mira, lo tenéis en, lo he buscado por Google, el The Trillion Dollar Coach, ¿vale? Un saludo a mi amigo Fernando que fue el que me recomendó este libro y es espectacular. Esta es la historia de Bill Campbell que fue una persona que trabajó en empresas pues como Google, fue coach personal y amigo personal de Steve Jobs, se iban a pasear y Bill Campbell le hacía coaching, fue coach de Eric Schmidt, la historia es tremenda, daría para un vídeo completo, muy interesante, un vídeo además, perdón, un vídeo, un libro muy orientado a consejos prácticos y aprendizajes sobre cómo es trabajar con equipos y desarrollar equipos y Bill Campbell es una persona que tenía un background comercial, pero siempre le gustó mucho el béisbol, ¿no? Yo creo que recordar del libro que él era coach de béisbol, que él había intentado jugar un béisbol profesional, no sé si no había podido por alguna lesión y él siempre fue entrenador pues de chicos y de chiquillos y de equipos de béisbol y esa habilidad que él tenía de entrenar equipos y de marcar objetivos y de siempre mantener a sus equipos en la mejora continua y tal, pues es lo que luego utilizaba en el mundo de la empresa para lo mismo, ¿no? Para acompañar y crear equipos y colaboración. Esa es la idea de coach, ¿vale? Entonces, varias preguntas. ¿Necesitamos un Agile Coach o no necesitamos un Agile Coach? Bueno, define necesitar, ¿vale? Necesitar, necesitar. Ahora bien, hay gente que dice, bueno, nosotros tenemos Scrum Master y el Coach hasta que dejemos de necesitarlo, ¿no? Porque cuando ya nos había enseñado a ser Agile ya no necesitamos al Coach. O si un equipo Scrum es muy avanzado, muy maduro, que la palabra maduro la última vez que la utilicé me trajo problemas porque la gente la asocia con modelos de madurez, ¿no? Quiero decir maduro como evolucionado, ¿vale? Y no quiero decir, tampoco quiero decir que un equipo que comienza sea inmaduro en el sentido de inmadurez, en el sentido de... Me estoy metiendo en un jardín. Me estoy metiendo yo solo en un jardín. Cuando un equipo es muy evolucionado ya no necesita al Scrum Master. Mi opinión siempre ha sido el mejor equipo del mundo necesita al mejor Scrum Master del mundo. O el mejor equipo del mundo necesita al mejor Agile Coach del mundo. Por ahora lo voy a utilizar como términos análogos, ¿vale? Esa persona que está aquí, ¿no? Para trabajar y programar con nosotros es una persona que hemos traído porque sabe de formas de trabajo que nosotros no sabemos y sabe crear equipos y sabe, pues, resolver conflictos, marcar objetivos, exigirnos y que nos autoexijamos, ¿no? Bueno, pues, pensad una cosa, ¿no? Michael Phelps, que es uno de los mejores atletas de todos los tiempos, no es que tenga un coach. Es que tiene siete. Tiene un coach nutricional, tiene un coach psicológico, tiene un coach de ejercicios en el gimnasio y tiene un coach de natación, ¿no? Hay gente que dirá, bueno, pero ¿y el que le enseña a jugar al tenis a Rafa Nadal? ¿Qué sabe? ¿Más de tenis que Rafa Nadal? No, obviamente, posiblemente no. No juega al tenis igual de bien que Rafa Nadal, pero sabe otras cosas y sobre todo incluso aunque no seas tan buen tenista como Rafa Nadal, probablemente Rafa Nadal necesita a alguien al lado que de vez en cuando le dé collejas, decimos en España, calvasos, decíamos en Colombia, ¿no? Aquello de venga, venga, dale, dale, ¿no? Muchas veces uno dice, voy a empezar a correr y luego te puede la desmotivación, te puede el cansancio, bueno, pues ese coach está ahí para mantenerte en marcha, ¿no? Entonces, alguna otra pregunta más. ¿Diferencias entre Scrum Master y Agile Coach? Scrum Master es el, yo diría que es el sabor, entre comillas, de Agile Coach que le dieron en Scrum a esa persona que está en el equipo para ayudar al equipo a mejorar, evolucionar y convertirse en el mejor equipo posible. En algún momento se añadió lo de Removes Impediments, que fue el desastre porque la gente entendió que el Scrum Master estaba para eliminar impedimentos y mi filosofía es que el Scrum Master está para que el equipo aprenda a eliminar impedimentos por sí mismo y a ver cómo hacer con los impedimentos y cosas así, ¿no? Entonces, ¿necesitamos un Agile Coach o Scrum Master? Bueno, pues siempre necesitas a alguien que vaya un pasito por delante del equipo y que te ayude a mejorar. ¿Diferencias entre Scrum Master y Agile Coach? Hoy en día es muy habitual que en muchas empresas nos encontremos con que a nivel equipos estamos trabajando con Scrum Masters y cuando hablamos de colaboración inter-equipos, agilidad a escala, transformación organizacional, que es otro tipo de habilidades que tenemos que tener, no son las mismas de hacer un equipo, poner un equipo a trabajar en ciclos de dos semanas y a mejorar, no es lo mismo que cambiar la cultura de una organización. Y entonces a lo mejor dividimos entre, bueno, pues tenemos Scrum Masters que están trabajando con uno o dos equipos, que es mi regla general de cuántos equipos podría llevar un Scrum Master, esto da para otro vídeo, y Agile Coach lo estamos empleando en muchas organizaciones para referirnos a ese papel más organizacional. De hecho, ya incluso empiezan a aparecer los Organizational Agile Coach, porque empezamos a tener niveles. Hay gente que abjura totalmente de esto de, ah, Dios mío, jerarquías. Otros, hola, ¿qué tal? Trabajamos en entornos en los que tenemos 60.000 personas, 12.500 personas, 3.000 personas. Entonces lo del Scrum de Scrums con 712 Scrum Masters a mí no me sale, yo no sé hacerlo. Entonces llega un momento en el que, bueno, pues necesitamos algún tipo de estructuras de comunicación. Si arriba o abajo no os gusta, porque es una metáfora fea, de jerarquía, de señores que mandan mucho, señores que mandan poco, pues círculos centrales, círculos periféricos, como queráis. La idea no es que un Organizational Agile Coach manda más que un Agile Coach que manda más que un Scrum Master. La idea es que un Scrum Master es una persona que se está dedicando a equipos, un Agile Coach es una persona que se está dedicando a la agilidad en un área determinada, un Organizational Agile Coach es una persona que está trabajando la cultura de la organización, la difusión, la evangelización. ¿Eso significa que uno es más que otro? Bueno, eso sería como decir que la persona que administra la base de datos es más o menos que la persona que administra los frontales, yo que sé. Cada uno tenemos unas responsabilidades y yo eso no lo veo malo. Un par de recursos, un par de ideas antes de cerrar el vídeo que si no me decís, es que es muy largo y me distraigo. Estamos en la era del TikTok, hay que hacer las cosas en un minuto y medio. Entonces, permitidme que me queje, que soy viejo. El Agile Coaching Institute, detrás de esto está Lisa Atkins, que es una referencia brutal. El libro Coaching Agile Teams es brillante, ¿no? Es uno de esos libros de la reserva espiritual, os lo recomiendo en cualquier momento de vuestra vida y os recomiendo que lo releáis si lo reísteis hace tiempo porque encontraréis una nueva lectura de este libro, ¿no? Veréis que hay cosas que en aquel momento se os pasaron y que ahora las veis desde otra óptica. Yo lo hago cada equis tiempo. Y Lisa Atkins y el Agile Coaching Institute crearon este diagrama del framework de competencia de un Agile Coach, ¿no? Y si veis, hay una parte aquí que es la izquierda que es de enseñar y de mentorizar. Hay una parte arriba que es importante de, oye, debes de aprender y debes de saber de Agile y de Lean, ¿no? Si vas a ser Agile Coach, tú tienes que ser el que más sabe, entre comillas, de Kanban, de Scrum, de Save, de Lean, de Lean Startup, de todas estas cosas. Debes de traer estas prácticas, ¿no? Luego hay una parte abajo que tiene que ver con la organización y tienes esa parte técnica que no significa que tú seas mejor programador que los programadores, pero sí que digas, oye, ¿y por qué no estamos haciendo aquí automatización de pruebas? ¿Y por qué no tenemos un sistema de control de versiones? ¿Y por qué no tenemos un pipeline de despliegue automático? Y a lo mejor tú no sabes montar eso. Pero sí sabes que eso es bueno y sabes por qué y convencer a los equipos de que monten estas cosas y entender y convencerles de qué ventajas hay en trabajar de esta nueva manera, ¿no? Y luego entender del negocio, ¿no? Entender un poco a qué nos dedicamos en esta empresa. Bueno, pues un Agile Coach, un máster debería entender el dominio en el que estamos trabajando, ¿no? Y luego esta parte de transformación que tiene que ver eso con gestión del cambio, ¿no? Esta idea de cómo transicionamos y cómo evolucionamos la cultura de una organización o cómo reformamos, que es un término que me encontré hace poco que me gusta mucho. Y luego hay una parte, aquí es donde nos juntamos con esta idea de coaching del Instituto Internacional de Coaching, de la Federación Internacional de Coaching, de este coach one on one, que es, sí, claro, todas las habilidades que tengas de facilitar reuniones, de resolver conflictos, de hacer coaching individual y de hacer coaching sistémico y de equipos te van a ayudar en tu rol de Agile Coach. Esto no significa que eres un coach con un, tú sabes, el rollo terapia, ¿no? Pero las habilidades de coaching ayudan a un Agile Coach, igual que las habilidades de comunicación, igual que las habilidades técnicas, ¿no? Esto, para los que me seguís hace tiempo, hay una, y esta es otra búsqueda que he hecho aquí en Google, esto fue uno de mis primeros hits internacionales, cuando yo conté un poco cómo una de las cosas que me ocurría es que yo me encontraba con Scrum Masters que empezaban un poco siendo el Scrum Dude, ¿no? Utilizando la metáfora del Big Lebowski, ¿no? El de, ah, el que viene todos los días, reúne al equipo y, ¿qué hicisteis ayer? ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Qué problemas hay? Ya he hecho de Scrum Master. Y dice, bueno, pues 15 minutos. ¿Y ahora qué hago durante las siguientes 7 horas, 45 minutos de mi día como Scrum Master? Ah, no sé, ¿no? Y luego en algún momento estos Scrum Dudes digievolucionan a la mamá Scrum, que esta fue mi gran contribución a la cultura del agilismo, la mamá Scrum, ¿no? Le tengo mucho cariño y está incluso, mira, si miráis sobre aquí abajo en el Google, la tenemos por aquí en pegatinas de Improved 21, esta es la mamá Scrum, ¿no? Que va persiguiendo al equipo diciendo, vais a hacer Scrum, ¿y por qué? Porque lo digo yo, ¿no? Entonces hay un momento en el que nos volvemos todos controladores y le decimos al equipo lo que tiene que hacer e intentar, ya te resuelvo yo los problemas, ¿no? Miraos esta charla, si la buscáis en Google también, de nuevo me vuelvo al navegador, y bueno, pues developing Scrum Masters y debe de haber versiones por ahí en castellano, en español, desarrollando buenos Scrum Masters y las slides están por ahí subidas. Y bueno, lo que cuento en esta charla es que en algún momento debemos de digievolucionar a auténtico Scrum Master, que es una persona que, oye, no dirijo, sino que facilito, no le digo a la gente cómo tienen que hacer las cosas, sino que levanto preguntas y acompaño, ayudo al equipo, soy un espejo para el equipo, ¿no? Que el equipo se vea en lo que está ocurriendo y les ayuda a marcarse objetivos y a pensar y a reflexionar y a no estar secuestrados por el día a día de tengo que entregar cosas este viernes. Sí, pero de vez en cuando también tenemos que pensar en cómo podemos mejorar y cómo podemos desarrollarnos, ¿no? Bueno, pues como os decía, ¿no? Esta charla si la encontráis por ahí buscando por Google, pues tenéis ahí bastantes recursos. Y en esta charla, y fíjate que esto hace un montón de tiempo, yo ya contaba la idea de tres grandes dimensiones del Scrum Master, ¿no? Una dimensión técnica, una dimensión agilista y una dimensión humana, ¿no? Y lo que decía es, bueno, pues realmente creo que aquí en el centro lo que hay es unicornios, ¿no? La persona que es súper buena técnicamente y sabe todo de agilidad y además es un coach espectacular y un gran líder humano comunicador. Bueno, pues este es muy difícil de encontrar y si lo encontráis es maravilloso, ¿no? Cuidarlo mucho. Lo que tiene son interacciones, ¿no? Tienes personas que son técnicamente muy buenas y saben mucho de agilidad, pero son muy malos todavía hoy por hoy tratando con otros seres humanos, ¿no? Que por eso tengo pintado ahí a Bender, Doblador, Rodríguez, ¿no? ¡Muerte a los humanos! Bueno, pues este yo no os lo recomiendo como Scrum Master o como Agile Coach. Sabe mucho de programar, sabe mucho de agilismo, pero la dimensión humana es posiblemente la más difícil de desarrollar. Os decía, bueno, hay gente que sabe mucho de agilidad, hay gente que es muy buena con temas de coaching y de facilitación y a lo mejor no saben del dominio técnico. Bueno, les podemos ir enseñando, ¿no? Aprende un poco si eres esta persona e intenta interesarte un poco sobre el dominio técnico del equipo al que estás asesorando, ¿no? Y luego tiene gente que son técnicos muy buenos que además son reconocidos por sus compañeros como grandes líderes, personas que les acompañan, que les motivan, que les ayudan y que a lo mejor no saben de agilidad. Bueno, pues desarrollar en estas personas los conocimientos de agilidad es una muy buena manera de ir desarrollando estos Scrum Masters, ¿no? Bueno, pues un par de reflexiones sobre Agile Coach, Scrum Master, Organizational Agile Coach, Agility Enabler, hola, Junior Doñez, ¿qué tal? Si estás viendo este vídeo, me encanta también el término, ¿no? Habilitadores de la agilidad, ¿no? Personas que ayudan a la organización a ser más ágil y no necesariamente haciendo ellos el trabajo, sino enseñando a la organización a cómo hacerlo, ¿no? Bueno, pues un par de reflexiones y de nuevo lo que os decía al principio del vídeo, no hay una regla canónica que diga esto, es el job de Scrum Master o de Agile Coach. Espero que os haya ayudado esta reflexión y espero que me perdonéis que hoy no haya dibujado y que hoy no me haya puesto camisa, todos tenemos nuestros días. Y como veis, mandarme preguntas funciona. De vez en cuando veo alguna que digo, ¡Ah, interesante! Con esto podemos hacer un vídeo. Así que animaros, dejadme comentarios, mandadme mensajes por LinkedIn, me encanta saber de vosotros. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!